Hola, mi nombre es Kimberly Andrea Morgado Reyes, tengo 18 años de edad, soy originaria de la comunidad de Cacica, uno de los destinos prehispánicos predilectos, tanto para practicar la pesca como para llevar a cabo rituales de mar. Aquí podrás practicar en actividades como pesca, museo, veleo y hasta la liberación de tortugas, lora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.